Requisitos para ingresar a Chile Antes de cumplir todos los requisitos para entrar a Chile, deberás tener en cuenta cuál es el objetivo de tu visita a esta nación sudamericana. De esto dependerá la documentación que deberías presentar al momento de tu entrada al país. Te presentaremos las siguientes recomendaciones para que sepas qué hacer. Requisitos para entrar a Chile por turismo Si lo haces por turismo, deberás contar con las siguientes indicaciones. Copia de boletos aéreos de entrada y salida. Contar con el pasaporte o la documentación de identidad vigente por lo menos hasta la fecha de la estadía en el país. Carta de invitación de una persona natural o empresa chilena, acreditación de solvencia económica. Esto quiere decir que debes demostrar que cuentas con el presupuesto necesario para tu estadía en el país durante la visita. Debes contar con reserva de hospedaje sobre todo si no cuentas con personas de contactos o conocidos en Chile. Requisitos para ingresar a Chile por trabajo Si las intenciones de viajar a Chile son por trabajo o negocios, los requisitos necesarios para ingresar a Chile serán los siguientes. Deberás contar con un contrato de trabajo previamente notariado, certificado, legalizado y traducido en el caso de que se encuentre redactado en otro idioma. Es sumamente necesario que se presente una copia legalizada de un título universitario. Deberás contar con una carta del empleador dirigida al consulado en donde se detalle tu contratación y la labor que desempeñaras dentro de la empresa. Un certificado médico y antecedentes penales legalizados, pasaporte y documento de identidad vigentes. Por último, deberás presentar cuatro fotos fondo blanco, tamaño pasaporte. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Chile por negocios? Si el motivo del viaje está relacionado con la instalación o consolidación de un negocio, los requisitos para ingresar al país son los siguientes. Los servicios o bienes que se produzcan no pueden superar los miles UF. El número de trabajadores no podrá exceder las cinco personas y menos si no pertenecen a la familia. Tendrás que ser el legítimo dueño de la propiedad o vivienda donde aspiras a abrir el negocio. Se podrá realizar cualquier tipo de actividad siempre y cuando no sea considerada por la nación como contaminante, peligrosa o molesta para los demás ciudadanos. Por último, deberás presentar una declaración jurada donde se demuestre que cuentas con todos los requisitos antes nombrados para obtener una patente que te permita formar parte del negocio en Chile. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Chile para los menores de edad? En caso de que el extranjero se trate de un menor de edad e ingresa a Chile acompañado de ambos padres, la documentación requerida será la siguiente. Tres fotocopias de la partida de nacimiento o tarjeta de nacimiento. Deberá contar con el documento de identidad y pasaporte vigente. Si el menor ingresa al país en compañía de uno de sus padres, los documentos a presentar serán los siguientes. Copia de certificado de la partida de nacimiento o tarjeta de nacimiento. En caso de que uno de los padres haya fallecido, se deben presentar tres copias del acta de defunción certificada. Documento de identidad y pasaporte vigente. Una autorización notariada por parte del padre que no viaja con el menor, en donde se exprese con claridad su consentimiento de que el menor puede viajar. En su lugar, también se podrá presentar una constancia certificada por un tribunal de menores del país de origen. En caso de que el menor no viaje en compañía de ninguno de sus padres, los requisitos a presentar serán los siguientes. Copia de acta de nacimiento o tarjeta de nacimiento, dependiendo el caso de tu país. Si uno o ambos padres han fallecido, se deberá presentar tres copias de certificados del acta de defunción. Una autorización notarial de ambos representantes del menor, donde se exprese que autorizan a viajar al menor en compañía de cierta persona, se deberán presentar tres copias de este documento. Por último, tres copias de una autorización emitida por un tribunal de familia. ¿Es necesario contar con una visa para ingresar a Chile? En la mayoría de los países exigen que los viajeros cuenten con una serie de requerimientos a la hora de ingresar a sus territorios. Mayormente se debe a que, en el caso de Chile, existen naciones que no cuentan con convenios con este país y necesitan de una visa para poder ingresar. Si este es tu caso, deberás contar con los requisitos y documentos siguientes para ingresar a Chile. Es obligatorio presentar todos los boletos aéreos tanto en la ida como en la vuelta. El pasaporte y cédula de identidad deberán estar vigentes durante la estadía en Chile. En caso de que seas refugiado o apátrida, tu ingreso a Chile tiene que contar con la aprobación y el visto bueno del Ministerio de Relaciones de Exteriores. Cuando se realice la solicitud de visa de turista, deberás expresar y dar por sentados todos los motivos de tu visita a Chile. Deberás informar cuánto tiempo te quedarás en el país, que harás, dónde te hospedarás y certificar que cuentas con todos los recursos financieros para afrontar el viaje. Todos los ciudadanos que pertenezcan a países que no cuentan con alguna relación diplomática con Chile deberán presentar una solvencia económica para poder ingresar al país. Si eres de Venezuela, deberás obtener una visa en el consultado de tu país de origen. Esto se debe al gran número de inmigrantes que están entrando al país. Si no tienes algún familiar o conocido en Chile, es obligatorio presentar una reservación de hospedaje. Podrás acceder a través de una carta de invitación enviada por una persona natural o por una empresa. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.